En cuanto a lo que es venta, ¿trabajan Bolívar, zonas? Sí, la venta se hace, mirá, te digo, nosotros, en la realidad es cosa, hace 15 años que estamos con Llegardi y es un mercado muy abierto que tenemos, bueno, que la fábrica normalmente tenés el partido Bolívar que no te dejan salir, o sea que estás ahí metido. O sea que tenés una zona de 19. Sí, Bolívar, no puede salir más. Pero al tener tantos años, nosotros que tenemos una gran cantidad de repuestos, ¿qué es lo que sirve? Porque no hay mucha gente que tiene tanta cantidad de repuestos, porque la realidad es eso, hoy día cuesta mucha guita tener en la estantería todas las repuestas que tenemos nosotros, de lo que se te ocurra. Entonces, al tener esa repuesta, como tenemos un buen servicio al campo, lo que estamos nos dan zonas alternativas para trabajar, por ejemplo, yo vendí hace poquito dos sembradoras nuevas en la Pampa, se vendieron, o sea, con la autorización de la fábrica, por supuesto, en otra zona también, en otra zona de la que no corresponde a Bolívar, de la provincia de Buenos Aires le estoy hablando, no tenemos ningún inconveniente. ¿Por qué? Porque nosotros atendemos la máquina. No es que la vendemos y no la atendemos nunca más. Eso es importante, te digo. Bueno, sí, tenemos una zona, podemos vender, ya se llaman Rapilleta, Piruano, Enderson, Pebojo, Bolívar, que todo el partido sea aquí, quiero decir que no tenemos mayor inconveniente para venderlos aquí. La gente nos conoce, tenemos una página web que es www.arguirremaquinales.com.ar, porque ahí está una página, tenemos todo lo usado, todo lo usado que tenemos, tenemos bastante usado en sembradora. El fuerte nuestro de esta concesionaria es el tema del usado, perdón, del sembrador. Nosotros estamos, no, si tenés me a venir a comprar un disco pampero, te lo voy a vender, me a venir a comprar una torla, te la vendo. Cuando vendemos, por ejemplo, una extractora Richie, te la voy a vender, porque somos concesionarios, todas esas cosas, somos concesionarios de varias cosas, Yacto, pero el fuerte nuestro, te digo, nos gusta la sembradora. Nos abocamos, 99% digo, en negocio, es el tema de sembradora. Bueno, para la gente que se quiera comunicar, el productor que se quiera comunicar, línea de teléfono, línea de mail. Sí, sí. Como para que lo tengas en cuenta, ¿no? Sí, bueno, ahora a través de ustedes, si vamos a seguir la publicidad, por ejemplo, te digo, tenés unos teléfonos que es con el 02314 Bolívar, 420-689, y si no están en los celulares, 1553-7583-1562-5293, y bueno, hay varios teléfonos alternativos, tenés el correo electrónico, que es este, el correo electrónico es gerencia.com.ar o ventas, ventas a guirre maquinarias, con muchas, o sea, se describe ese, maquinarias.com.ar Es el correo electrónico, o aquí consulta, estamos de 8 a 12 y de 3 de la tarde a 7 de la noche. Así que estamos dispuestos a escuchar las propuestas, no estamos siempre a decir, no, yo mira, tengo esta forma de pago, no te lo, no, no, yo, aceto para ir a usted. Están abiertos a un diálogo para llegar a un acuerdo. Siempre, todas las máquinas que vendimos, las vendimos un poco en conjunto con la persona que tengo enfrente, de vender cuando estamos haciendo un boleto. Así que si no me va este pago, estirámelo más, siempre vamos a llegar a un arreglo. Así que bueno, le agradezco a todos los clientes de acá del negocio, la realidad que el apoyo que he recibido, por la presentación de una máquina nueva, y te digo que una máquina en el futuro se va a vender mucho, y bueno, llegar de apostado muy fuerte al mercado con esa máquina, sinceramente es la única máquina del país de doble disco, no hay otra, de doble disco es la única. Es bueno saberlo. Sí, sí, la única máquina, porque no quiero nombrar la competencia, pero el resto de la competencia, los idril que hay, son todas monodiscos, y el monodisco en la Argentina, en la mayoría de parte de la Argentina no funciona, no va. Por eso te digo, esta máquina, al ser doble disco, es muy buena máquina, es muy buena sembradora, vos la viste hoy trabajar, y es muy un orgullo con nosotros que sea la única. O sea que se va a vender muy bien, y aparte de eso, está sacando Gerardi, otro modelo nuevo de autotrailer, como la G300, para el 2012, una máquina de granos finos, a chorrillo, con el sistema autotrailer también. O sea que va para el distinto mercado, de la Argentina, va a haber distintos tipos de máquinas, para cada cliente. O sea que va a estar muy copado el mercado ahora, y la realidad, es que va a ser así, y un orgullo para nosotros que las comercializamos, de tener todo el tipo de máquina, de todos los metros de ancho de labor, todas las distancias variables, 17 y medio, 35, 21, 19, o sea que tenés todo. Y estamos con el caballito de batalla, la 300 neumática. Que vos fijate que Gerardi saca la 300 neumática, que tiene el sistema de turbina francés, también importado de Francia. O sea que no, son cosas buenas que ponen. La verdad que, en ese sentido, una siembra, si tuvimos algún problema con algunos modelos de máquina, que no hay que reconocer lo que hubo, pero la realidad, que nos hicimos cargo, de los problemas. Los arreglamos. ¿No? O no fuimos. Eso es lo importante. Sí, lo importante. Y en realidad, que ningún cliente de acá de Bolívar, de la zona que vendimos esa máquina, tuviera un problema, saben perfectamente, que le cambiamos una máquina, que no creo que muchos consejeros, te cambien una máquina una por otra, yo se la cambié, y a su vez, ahora, estamos con un apoyo, te digo, inmenso de la parte jodrica, por el modelo que sacaron nuevo, que estamos orgullosos, que no quiero ser reiterativo en el tema, y bueno, la verdad que, nos pueden muy contentos, ¿no es cierto?, porque es lo que buscamos todos tipos de vendedores, de vender en el mercado, una máquina de última generación como esta, que va a andar muy bien. Juan, creo que ya está todo más o menos dicho, así que bueno, esperamos que los clientes vengan a ver, para charlar sobre este nuevo equipamiento, y bueno, deseamos suerte por esta nueva presentación. Le agradezco a ustedes por la presencia, y bueno, un saludo a toda la gente de Bolívar, y bueno, y gracias, nuevamente te digo a los clientes, que estuvieron hoy en la charla, y bueno, los que no estuvieron, por problemas de gripe, por problemas de cosecha de maíz, mucha gente enferma, pero bueno, la verdad que contento, que no se esperaba hacer nada, la realidad que no íbamos a hacer una demostración, porque la máquina se vendió, con el fin de entregarla, porque necesitaba el cliente, pero bueno, dijo, cuando vino la parte ingeniera de Gerardi, dijimos, ¿por qué no?, ya que hacemos una prueba de la máquina, que la ponemos a punto con la semilla y todo, para que vaya a trabajar, hacemos una pequeña charla, y vos viste lo que salió, salió, salió muy bueno, sí, pues la verdad que fue organizada, no hace un mes, se organizó anoche, la invitación de la gente, y parte de la mañana hoy, y bueno, la verdad que me enorgullece lo que pasó, y bueno, por la gente que me apoya, ya le agradezco a todos, muchas gracias. Juan, muchas gracias.